Hermosa tarde de sábado para el partido más importante de la Liga Santa Fecina de Fútbol en el Mercedes-Aleso de Bieler, el derbi de nuestra ciudad. Núñez, Blesio, Cifré, Albano y Florito, Gómez, Fantinen, Romero, González, Fassi y Pianetti, los dirigidos por Hernán Cardoso. Nos vamos a San Justino, los dirigidos por Sebastián Bueno, con Reginelli, Ayala, Milesi, Díaz y lo vino Aguilera, Aleso, Truchet, Ruiz Díaz, Lucero y Torancio. Lo más importante, 34 del primer tiempo, aproximación del equipo de Colón. A los 38 llega el primero de la tarde, Ayrton Gómez termina definiendo para conseguir el primero. ¡Ayrton Gómez! ¡Gol! Dos minutos más tarde, Colón contó con una gran posibilidad a Gileanel Pianetti, saca un remate que se va desviado, era posibilidad para el segundo del equipo rojo y blanco. En los 43, San Justino exigiendo a través de Lucero, contó con una posibilidad para empatar el encuentro. Se fueron los primeros 45 minutos rumbo a los vestuarios y en el inicio de la segunda parte, en menos de tres minutos, comienza a resolver la historia el equipo de Colón. A los 7, Emanuel Fassi marca el segundo para los dirigidos por Cardoso. ...volcar la cancha, sobre el arco se cae el árbitro del encuentro. La pelota la tiene, Cortosa con remate y gol. ¡Gol! ¡Gol! Dos minutos más tarde, aparece nuevamente Ayrton Gómez para marcar el tercero. ...superior el equipo de Hernán Cardoso, la meten sobre el área, busca el tercero, la tiene Lorenzo, la descargó, atrás está... ¡Gol! 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 Con un partido prácticamente resuelto, llega a los 20 el cuarto del conjunto de Colón. ...el Pianetti, otra vez a banda izquierda, vendrá al centro, sobre el área... ...está Fassi, al arco... ¡Gol! 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 El partido se cerró con las expulsiones de Díaz y del goleador Ayrton Gómez. Fue victoria para el equipo que dirige técnicamente Hernán Cardoso, que se quedó con la victoria en el Clásico, goleando a su rival de toda la vida, San Justino, por 4 a 0. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Ahí está! El vestuario de Colón, eufórico en esta tarde. ¡Gol! El Vodo de la Registro de la Registro... ¡Gol! ¡Dale, dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, dale, rojo!